Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad Que el tiempo que llevo en el alma de repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán Todo es una queja, viste, mis lágrimas caerán Pero es parece un salmo, porque muchos de los salmos son quejas Los primeros versículos y aquí es donde viene el clamor En la necesidad de las preguntas, un clamor no Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos, cada herida sanará las herramientas El maestro, mi alma, el remedará martillo en mano Mucho fuego que me duela, eso me ayudará Conocerlo y entenderlo, saber que nada merezco Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar